El día de hoy también queremos saludar a todos nuestros amigos tallabambinos, la gente de Tallabamba Residentes también en distintos lugares del país o distintos lugares del mundo Que también radican por ahí y siempre ellos están ahí checando nuestro programa Reclamando siempre sus saludos, sus canciones, no sé El saludo para ustedes la verdad en esta hora de la tarde El saludo cordial para todo mi gente que está en plena sintonía del programa Un saludo cordial para ustedes y todas las chicas también, claro, por supuesto Las chicas hermosas de acá en nuestro Tallabamba, claro Para toda la gente de Tallabambina que siempre está en plena sintonía del programa Un saludo cordial para mis amigos de Comercial Itzel y Crestel También un saludo muy especial para mis amigos de Hardware del Perú Ahí está para toda la gente, para mi amigo Keiter Eitamar Mi amigo Jaimito, la gente chévere Ahí está para Jaime y Parraguirre, la gente chévere Un saludo cordial también para mis amigos de Motorrepuestos Víctor, claro Autorepuestos Víctor, un saludo cordial para ellos Y también para mis amigos de Motorrepuestos Freud Un saludo muy especial, está para Freud Lang También para mis amigos, claro Ahí está para mis amigos de la gente chévere Ahí está para mi amigo Rubén El Valle, ajá Para mi amigo Eliakín, la gente de nuestros amigos de Gold Sisters Un saludo cordial Para mis amigos de Motos Quiñones, amigos un saludo muy especial A esta hora que están ahí a full sintonía del programa Bueno vamos con más saludos por aquí, por favor Me dice Mario Gómez Ponce Hola amigos, saludos a ver acá en Virú Para la familia Gámez Reyes, ajá Un saludo cordial a la gente de Virú, en la gente de la capital de la primavera También la gente de Trujillo, un saludo muy especial para todos ustedes Saludo también para la gente de Aver, para Germán Aguilar Rodríguez Dice hola, un saludo desde acá de Trujillo También por supuesto la gente de la ciudad del eterno sol La gente chévere, la gente de la primavera Y a la gente de Trujillo, un saludo cordial para diferentes familiares Ahí un saludo muy especial, de verdad Con cariño para ustedes, chicas y chicos Vamos por aquí también, un saludito por favor Ahí está para Aynson Davide López Bonifacio Hola Pedrito, buenas tardes Me dice saludos a ver desde el distrito de Urpay, anexo de Zuyanga Ahí está para la familia López Bonifacio Claro, ahí está para la familia López Bonifacio Que también siempre nos sintonizan, escuchan el programa Bueno, saludos también por acá A ver, este, para Erlaldí, este, Galindos y Paraguirre Dice saludos amigo, buenas, buenas tardes Saludos en Lima Ahí está para Evelyn y también para Rosemary Claro, quien está pues en plena sintonía del programa Un saludo cordial para ustedes, muchachos Y toda la gente que siempre nos siguen a través de las redes sociales Un saludo cordial para todos ustedes, la verdad Pues como siempre están conectados todos los amigos cibernéticos La gente de la tecnología Que siempre nos siguen a través de las redes sociales, de verdad Bueno, vamos por acá con más canciones El día de hoy tenemos una canción buenísima Esta canción para ti mi amor y toda la gente chévere Que siempre nos escuchan el programa el día de hoy Escúchala esta canción buenísima Nada más y nada menos Nos interpreta la canción de la única tropical Un bonito temaza musical Por favor Ajá Escúchala Una canción ¿Cuál adiós? ¿Cuál? ¿Cuál adiós? Una buenísima canción De la única tropical Para todos mis seguidores y toda la gente Que sigue de las redes sociales ¿Cuál adiós? No ni siquiera hubo afecto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas tus sueños Juntados Al calor del pecado Por eso ¿Cuál dolor? ¿Dónde la pena tiene por durar? Un corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Y raro Sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver tu lado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y el despertar solamente será Su la brinca de lluvia ¿Cuál adiós? No ni siquiera hubo afecto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas tus sueños Mojados Al calor del pecado Por eso ¿Cuál dolor? ¿Dónde la pena tiene por durar? Un corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver tu lado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad La tempestad Pasará Y el despertar solamente será Su la brinca de lluvia Somos la única Tropical ¡Deshechura! ¡Gracias! 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 Saludos para ustedes Feliz Día del Amor Estamos en el mes de primavera En el mes del amor Esta canción, buenísima por favor Tanta soledad en mi vida Escúchala Tanta soledad en mi vida Que rico Nadie sabe, nadie lo espera El único amor que tenía Cuando más le amaba no engañó Pensando que me amaba Me abrí mi corazón Me enamoré de ella Hasta entregarle todo Su maldito cariño Destruyó mi vida Cuando yo más me amaba Con otro se marchó Pensando que me amaba Me abrí mi corazón Me enamoré de ella Hasta entregarle todo Su maldito cariño Destruyó mi vida Cuando yo más le amaba Con otro se marchó Tanta soledad en mi vida Nadie sabe Nadie entiende mi dolor Ella me dejó Cuanto más la quería Cuanto más le amaba Tanta soledad en mi vida Nadie sabe Nadie sabe Nadie lo espera El único amor que tenía Cuanto más le amaba Me engañó Pensando que me amaba Me abrí mi corazón Me enamoré de ella Hasta entregarle todo Su maldito cariño Destruyó mi vida Cuando yo más le amaba Con otro se marchó Zapatillas Ayrán Siempre van conmigo Oye, ven esto Pensando que me amaba Pensando que me amaba Me abrí mi corazón Me enamoré de ella Hasta entregarle todo Su maldito cariño Destruyó mi vida Cuando yo más le amaba Con otro se marchó Yo más estudio De Piura Ay papi Qué rica Música Suena 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 Tanta soledad en mi vida Qué tal canción De verdad De corazón sensual Tanta soledad En mi vida Una bonita canción Que me reclamaron Por ahí Este temita musical Somos líderes en convenios Ya que la gente Siempre están por ahí Reclamando Pidiendo siempre Sus temitas musicales La gente chévere Que siempre nos sintonizan A través de las redes sociales La gente ya también Nos sintonizan Por supuesto En nuestra provincia De Patasta Y a Bamba Claro Ellos también están En plena sintonía De las radios Saludos por aquí Para la gente De Quero Suyupampa Yauca Gochapita Nuestros amigos De la gente La gente de acá Este también A ver De Urpaisito La gente De Guadilillas Nuestros amigos De Macul Ahí está La gente también La gente Por supuesto Carhuac La gente De Caruazucha Llampamo Yepampa Nuestros amigos También de La gente De Vuldibullo Claro Ellos siempre nos Sintonizan El programa De verdad Estamos muy contentos Felices compartiéndose El día de hoy En su bonito programa Bueno Saludos también Por acá A ver por favor Vamos con un saludo A la gente Que siempre nos están ahí Enviando los mensajes De texto Claro Saludos también Para Heraldín Dice Galindos Y Paraguirre Saludos a ver amigo Dice buenas tardes Saludos desde Lima Para Evelyn Y Rosemary Claro También para Rocío Moreno Hola maná Un saludo a ver Para Walter Con una canción Tanta soledad En mi vida Que me reclamó ahí La canción Que lo acabo de presentar Saludos para mi amigo Edinson David López Claro Bonifacio Me dice un saludo a ver En el distrito de Urpay Anexo de Mascania Y está para el amor De mi vida Como es Este Micaela Rumaldo Quirós Ajá Con una canción De Zafiro Sensual Mi princesa Por favor Que me está reclamando Por ahí Ese temita musical Mi princesa Ya la ubicamos Por ahí Tu canción Hermano Por favor A todos los amigos Que siempre nos siguen A través de las redes Saludos para Sayuri Yuri Mendoza Gutiérrez Hola Dice Mandado un saludo Saludos a ver En Guarimarca Ahí está para mi Para mi mami Ahí está para Leyla López Y también para mi papi Ahí está claro Para Juan Medina Y pues Delmira Este Usquiano Me dice También para Aurelio López Quiero pues Que la quiero De De Angie ¿De qué? De Angie López ¿No? De Angie López Claro me supongo Saludos cordiales Ahí está para toda La gente de Chévere Dice Con una canción De Walter A ver Dice la canción De mi De Wilma Contreiras Ajá Con ese Dice ¿Cómo estás amor? Allá La canción De Wilma Contreiras Vamos a tratarlo También de buscar Más adelante Lo complasco Por ahí Ese temita musical Que me está reclamando A todos mis amigos La gente de Chévere Que me lo están Reclamando Esta canción Buenísima Bueno Pero ni antes Me está reclamando La canción A cargo de Zafiro Sensual ¿Verdad? La canción De Zafiro Sensual Que me está reclamando Mi amigo Es Edinson Es claro La canción De Zafiro Sensual El unido tema musical Mi princesa ¿No? Mi princesa Que me está reclamando Por ahí En esta hora De la tarde Bueno, bueno Seguimos en cabina Hacer la radio Compartiendo con ustedes Mi gente Saludos cordiales A toda la gente De Chévere Que siempre Nos están en plena Sintonía De la radio Por favor A todos ellos Y a toda la gente Con cariño Y toda la gente De Chévere Que siempre nos siguen A través de las redes sociales Bueno Seguimos presentando De Chévere De Chévere De Chévere ¡Gracias! ¡Gracias!